Lo argentino, mi gente, eso es mierda, no crean todo lo que viene por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ahí ustedes saben cómo me pone uno con la pasión del fútbol. Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo, la verdad. Fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás, jamás. Estar allá en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección de música de Colombia, en una suite, vibrando todo y celebrando por nuestro equipo. Yo creo que eso no tiene precio, eso no lo cambio por nada. Así que vuelvo y repito, gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esta Copa América.